Solo si el Consejo Nacional de Estupefacientes que se reúne este martes autoriza, el Ministerio de la Defensa a través de la Dirección Nacional de Antinarcóticos de la Policía Nacional utilizará estos drones para la fumigación de miles de hectáreas de cultivos de hoja de coca que hay en la costa pacífica, en la cordillera y en la región del Televí, zonas que en Nariño tienen el primer lugar de los cultivos de uso ilícito. La realidad es que esta es una nueva condición que se está trabajando para poder alcanzar la posibilidad de trabajarlo una vez sea aprobado en condiciones de la agencia o de la Autoridad Nacional Ambiental y luego el Consejo Nacional de Estupefacientes, pero el estudio está aprobado, que nos funciona y que efectivamente es eficaz. Esta y otras actividades más se vienen haciendo como prueba para atacar el sistema criminal de narcotraficantes desde el punto de vista de cultivos ilícitos. Según el Ministro de la Defensa, esta nueva estrategia se pondrá en marcha luego que el gobierno de los Estados Unidos revelara en un informe oficial el incremento hasta el 11% de la producción de hoja de coca en Colombia. Este método nos ahorra ese riesgo, es decir, entramos a sitios donde por más que haya minas antipersona, la posibilidad de que estallen es mínima. Claro que tiene riesgos de ser atacados, pero son frente a la seguridad de nuestros hombres y de los erradicadores un método bastante más seguro que los otros. Yo creo que una vez tomada la decisión el martes por el Consejo Nacional de Estupefacientes, podemos arrancar masivamente con este proceso. Recordemos que en el peor escenario, cada dron de estos puede hacer 3 hectáreas diarias. Es decir, si tenemos 10 equipos, haríamos 30 hectáreas diarias y si tenemos 100 equipos, pues 300 hectáreas diarias. Por su parte, altos mandos de la Policía Nacional aseguraron que con esta nueva tecnología se expone menos la vida de los agentes y los erradicadores. Este equipo utiliza un tanque de 10 litros de mezcla, de los cuales 2.5 litros son glifosato, 480 gramos. Si nosotros tomamos la proporción, es el 25% de esa mezcla. Anteriormente se utilizaba, en la aspersión aérea, 24 litros de mezcla, de los cuales 10.4 correspondía a glifosato. En ese contexto, significa que el 44% de esa mezcla correspondía a glifosato. ¡Gracias!